Yo va a besar, yo vas a besar Yo va a besar, yo vas a besar Yo va a besar, yo vas a besar Wipi, wipi, chi Pisa culo, pisa cola, pisa corriendo Pisa buquica, pisa duto, pisa mocho Pisa la pan, la pan, pisa papon Pisa bom, pisa bom, pisa bom Pisa bom, pisa bom, pisa bom El amor como te traje, sí, sí Pa' que tú lo bailes, no, no Vine vas a besar, sí, sí Bailando gozarás, no, no El vico meñarás, sí, sí La cintura y cadera, no, no El meneo se exige, sí, sí El mundo goza ya, no, no Pisa culo, pisa cola, pisa corriendo Pisa buquica, pisa duto, pisa bocho Pisa lapang, lapang Pisa kapong, kapong Pisa kong Pisa bom, pisa bom Pisa bom, pang Pisa bom, pang Oh, oh, siwi ganas Saka tumulang kuni Allá, pisa bom, pisa bom, pisa bom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!